Hoy no hay vídeo ni de aventuras, ni de Marruecos, ni de nada. Es mi, bueno pues, mi luto o mi pesar por la pérdida de Carles Falcón. Imagino que ya a estas alturas todo el mundo sabe a quién es, pero si alguien no lo sabe pues era el piloto de Twin Trial, el piloto español que falleció en el Dakar, que se está celebrando ahora. Y pues lo lamento profundamente, lo lamento profundamente. Carles y yo no éramos amigos, le conocía como cientos de vosotros, pues bueno, pues de los cursos y de las salidas con Twin Trial y de llamarle, porque le hacía consultas de vez en cuando, pues lo típico, el neumático pongo, no sé qué. Y la verdad es que Carles siempre tenía una palabra amable, tenía, bueno, se atendía fenomenal. Y parecía un tío guay, era un tipo magnífico. Lo lamento profundamente y un fortísimo abrazo a sus familiares y amigos y a los compañeros suyos en Twin Trial. Desafortunadamente, pues, tengo empatía con lo que me puedo hacer una idea de lo que están sufriendo. Personalmente también he perdido a alguien muy querido hace poco y es desgarrador. Esos desgarradores, pues, es como si te arrancasen algo de lo más, de lo más profundo. Aún recuerdo el primer día que conocí a Carles, fue cuando el confinamiento. Y había ido desde León hasta Castellolí y llego allí y le veo a él y a Isaac. Le digo, hombre, Carles, ¿qué tal? Y me miraba como las vacas al tren y me decía, yo creo que pensaba, este gilipitzi, ¿quién coño es? Pero claro, como le veías todas las semanas en YouTube y tal, pues al final, pues, le interiorizas mucho y forma parte de, pues bueno, de tu vida, ¿no? Y bueno, ¿qué os voy a contar? Bueno, no sabía si, hasta el último minuto no sabía si hacer el vídeo o no hacerlo, pero he visto tanta mierda en YouTube sobre tantas noticias y tantas historias que... Lo único que quiero es que cuando alguien busque algo sobre Carles Falcón, pues vea una muestra más, te aprecio. Una muestra más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!